Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre en la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero con que lentitud avanzan Como quería ser grande Recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh señor Oh señor Detén el tiempo Te pido Porque tú Puedes hacerlo Porque yo en verdad No entiendo Dios mío Por qué Se nos va lo bueno Cuando se cansen Un día Tus pasos Yo quiero ser Quien los cuide Mientras tanto Dame el brazo Y vamos a ver A ver que vas a decirme A ver que vas a decirme Anda paloma Anda paloma Y dile que no sea ingrata Dile que estoy muy triste Sin sus miradas Anda paloma Y dile que yo me muero Que sus caricias dulces Revive mi alma Toda la noche anduve llorando a mares En mi caballo prieto por los corrales Anda paloma Anda paloma Y dile de mis pesares Dile que me perdone Mis necedades Vuela paloma Vuela paloma Vuela por ese viento Llévalo por ese viento Llévale mi recado Pa' estar contento Anda paloma Anda paloma Y dile lo que ahora siento Mientras yo tomo copas de sentimiento Toda la noche anduve llorando a mares En mi caballo prieto por los corrales Anda paloma y dile de mis pesares Dile que me perdone mis necedades Vale más un buen amor que mil costales de oro Vale más un buen amor por eso eres mi tesoro Algo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vale mucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Vale mucho un gran amor Que en el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto sirvió Para reforzar el nido Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el pasado Y vivamos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Y vivamos el pasado 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 Y vivamos el pasado